En Cali, la policía informó la captura de dos hombres por hurto mediante medios informáticos y violación de datos personales, específicamente por sustitución de tarjetas de débito. Uno de los presuntos ladrones fue aprendido infraganti en el barrio San Fernando cuando ofrecía ayuda a una mujer con problemas en el cajero e intentó cambiar su tarjeta. La intervención inmediata de la policía impidió el robo y fue sometido a detención domiciliaria por decisión judicial. El otro delincuente es alias Mechas, quien fue ubicado en el barrio El Caney con orden de captura, pues ya registraba varios antecedentes que un juez lo envió a la cárcel. En el barrio El Caney, mediante una diligencia de registro de allanamiento, se hace efectiva una orden judicial. Se captura alias Mechas, quien al parecer es el zar de cambiazos de tarjetas débito o crédito y se dedicaba a este delito desde la ciudad de Bogotá y venía a impactar Cali. En el mes de septiembre del año 2023, mediante engaños, le hurta la suma de 8 millones de pesos a un hombre de la tercera edad, el cual hizo viral a través de redes sociales. Además, cuenta con antecedentes por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, hurto calificado, cohecho, bordar o ofrecer y lesiones personales.